Hermano, si tú estás con el corazón herido Hermano, si tú estás triste y afligido Si te sientes rodeado por el enemigo Un valiente soldado no abandona su reino Recuerda que tú tienes el poder de Cristo No temas ni desmayes, Jesús está contigo Y en su nombre somos más que vencedores Porque Cristo es invencible, todo está vencido Jesucristo te levanta, si tú estás caído Jesucristo te libera, si tú estás cautivo Jesús te ama, Él está contigo Jesús no te olvida, es tu fiel amigo Luchas sin temor y no vivas del recuerdo Por el amor de Dios ya hemos ganado un fiel Si entre sombras de muerte tú te ves perdido Recuerda Valiente soldado no abandona su reino Recuerda que tú tienes el poder de Cristo No temas ni desmayes, Jesús está contigo Y en su nombre somos más que vencedores Porque Cristo es invencible, todo está vencido Jesucristo te levanta, si tú estás caído Jesucristo te libera, si tú estás cautivo Jesús te ama, Él está contigo Jesús no te olvida, es tu fiel amigo Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída Y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría Al único y sabio Dios, nuestro Salvador sea gloria y majestad Imperio y potencia, ahora y por todos los siglos Amén Y es que Cristo es invencible, todo está vencido Jesucristo te levanta, si tú estás caído Si tú estás cautivo, si tú estás herido Jesús no te olvida, es tu fiel amigo